Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy voy a traeros unas partiditas que me hice con Grey hace algo de tiempo Así que vais a ver la ambientación, la música, bueno, todo diferente Y básicamente, literalmente, no va en coña, pero creo que es la mejor partida que me hice de mi vida con Grey En noqueo Bueno, básicamente era un no parar, en plan, ese día estaba enchufado, no fallaba bala, tiraba todos los gadgets Me hinché, me llevé el estelar y todo Pero fue un arranque de Liga Estelar increíble, la verdad que pocas veces lo llego a hacer tan bien Y solo tener tan pocos errores, así que, nada, me guardé la partida, dije, algún día la subiré al canal Y aquí os la traigo, ¿vale? Espero que os guste, es muy buena partida, la verdad, o sea que no es un gameplay un poco así pobre Que es un gameplay bueno, que da gusto verlo Y poco más, simplemente esto, a ver si os traigo estos días los vídeos que tengo preparados del Fight Nights at Freddy's Y estos días no he subido vídeos porque he estado jugando mucho a un juego que me ha encantado Que se llama Celeste, ¿vale? Me lo he pasado por completo, me he pasado hasta el capítulo 9 para el que lo conozca Y poco más, ¿vale? Voy a intentar conseguir todos los logros que me faltan de ese juego Y ya, pues, mejor vuelvo un poco más a la normalidad Así que bueno, eso Que muchas gracias a todos por ver el vídeo, si habéis llegado hasta esta parte Espero que os guste las partidas y ya, nos vemos, pues, con el próximo más adelante Adiós Murió ahí y llegamos a perder por eso Buf El problema es que yo también, igualmente, en la partida anterior creo que jugué Bueno, sí, en la partida anterior jugué muy agresivo Sin tener que jugar agresivo, tipo, vamos ganando Y va a atacar, ¿para qué? No tenemos que atacar, tío Tenemos que ir chill Vale, podemos piquear varias cosas, la verdad Ya sabéis, en el momento en el que pierda dos seguidas Me marcho, o si veo que llevo mucho tiempo, igual, me marcho igualmente, ¿vale? Estoy un poco... Yo voy a cuatro horas, ¿eh? Aunque me gustaría llegar a Legendary 1 No, no, primer pick, eso no Por favor Para luego, vale, pero por ahora no Tenemos Piper Sobra, ¿no? Vale ¿Qué hard counter tiene Carl realmente? En plan, algo así que tú digas Con esto te lo revientas Sí, 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 pero no Llevando lo que llevan ellos, no No, no, Mr. P, no, 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 no Pónselo más a huevo al Carl Ah, tío, me joden estos picks, de verdad Era sacar Grey Le cortas el thrower a ellos con el Grey Bueno, ya veremos, a ver, yo que sé Entonces ya no, voy a jugarla A ver, si el Carl se tira ulti o gadget o algo Le puedo tirar mi gadget y le puedo bloquear un poco Aunque son básicos, molestarle y tal, pero bueno Es que, tío Es que no Si saco ulti lo puedo hacer counter al Brock Pero es que esto está mal, está mal hecho, tío Está mal hecho No, 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 no Vale Uy, se me ha quedado parado el joystick ¿Qué es esto? Pero bueno El problema es que el Kino tiene ahora mano, eh Vale, este es un básico de ulti Me puede venir bien para matar al Kino o al Brock, eh Bien Bien Me la jugué bastante, eh Pero bueno Tengo que ir a la juguete, tío Estaba muerto, tío Estaba muerto El cara aquí trolleó, ¿vale? Tenemos media partida ahora No muerras, Jaime, por favor Joder, otra vez lo mismo, tío Es que loco Parece que estoy jugando solo, de verdad, ¿eh? Que, en serio No, 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 no se puede, ¿eh? Ah, mierda No, creo que la Vyper se la haga, la verdad Lo ha dudo muchísimo Qué mal, tío Joder Qué pena, tío, eh Con la parte B estoy sacando Por Dios Si se me lanza muero, creo, eh Vale, hemos perdido la rank Ya está, tío No tenemos que hacer equipo Es lo que hay Mala suerte, tío Era muy ganable, pero Yo creo que ahora está Imposible A ver Quién gane esto Gana la rank, ¿vale? Vale Matarlo, por favor, eh Matarlo Porfa, Sprout Porfa, Sprout Tienes muro Qué bien, tío Dios Menos mal Que literalmente me la saqué En esta rank Qué dé Más Si ganamos la próxima Subo legendario 1 Y yo Por hoy Me retiro, creo, eh Seguir En esta rank Tienes muro